¿Qué es la relación de los ciudadanos con la universidad? Como el certificado digital de persona física, el DNI electrónico, cualquier otro certificado digital de usuario recogido en firma o el ALTE en el sistema clave de identificación electrónica ante las administraciones públicas. En este vídeo te explicaremos cómo realizar el procedimiento para la identificación mediante DNI electrónico o DNI 3.0. La identificación digital del ciudadano mediante el DNI electrónico o el DNI 3.0 requiere también la instalación de un software, que se descargará automáticamente al introducir el DNI en el lector. También puede descargarse manualmente desde el área de descargas de la web del DNI electrónico. Si realizas la descarga manual, elige el sistema operativo y proceda a la instalación de los drivers. El DNI electrónico requiere necesariamente el uso de un lector de tarjetas en su equipo, mientras que para el DNI 3.0 cabe tanto el uso del lector como la conexión inalámbrica. Los requisitos técnicos que ha de cumplir el lector vienen especificados en la web. La utilización del lector de tarjetas requiere su propio driver, que suele distribuirse con el propio lector. El DNI 3.0 admite su uso mediante antena a través de la tecnología NFC. En este caso no es preciso un lector, sino que será suficiente con colocar el DNI en la parte trasera del teléfono o tablet a una distancia inferior a un centímetro. Previamente debe descargar en su teléfono o tablet Android la aplicación DNI eSmartConnect desde Google Play y seguir las indicaciones del asistente.